Hola amigos de YouTube, yo soy Chelsea y hoy día me voy a pasar Tower of Mystery, pero si me caigo se termina el video. Así que, ¡empecemos! Bueno, espero que esta torre esté muy fácil y espero también que sea este video más de un minuto. Eh, a lo siguiente sí se acabe el video. Eh, esto es trampa, esto es trampa.